Me encanta el mundo de calabozos y dragones ¡Miren! ¿Dónde estamos? ¡Tenga cuidado! Tú serás el artero Bárbaro, mago y sonista Caballero y acróbata ¿Quién era? Es el Vengador, la fuerza del demonio Yo soy el amo de los calabozos Subía en el mundo de los calabozos y dragones Calabozos y dragones Hoy presentamos La Cueva de los Dragones ¡Fuera, mago! ¡Fuera, mago! ¡Ah, vaya! Amo de los calabozos ¡Hola, muchachos! ¡Vamos, amo! ¡Ven a nadar con nosotros! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Y divertido! Oye, no traerás malas noticias, ¿verdad? No creo que su regreso a casa sea una mala noticia ¿Hables en serio? ¡Fantástico! ¡Sensacional! ¡Genial! Dinos, ¿cómo vamos a regresar? Cuando todo parezca perdido Verán algo que tendrá reflejo Y en él lo que más anhelan Ya no quiero oír más tonterías Sin embargo, existe un pequeño amigo que necesitará de su ayuda Pero no olviden que el mínimo sacrificio les dará la mayor recompensa Lo único que quiero es regresar a mi casa Ya estoy harto de que te cruces en mi camino ¡Cállate! Parece que el amo de los calabozos tenía mucha prisa ¿Qué? ¿Se ha ido? ¿Qué les parece? Empezó a decirnos cómo regresar a casa y ¡puf! ¡Desapareció! Y como siempre, no entendí ni una palabra ¿Entendiste, Presto? ¡Oye, qué sucede! ¿Este es otro de tus hechizos? ¡Ay, ay, ay! ¡No te vayas a caer! ¿Por qué, Presto? Yo no fui, Eric Puedes creerme ¡Ay, qué horrible! ¡Corra, Chico! ¡Apantenemos esta lugar! ¡Corra! ¿Dónde están mis botas? ¿Dónde está mi capa? ¿Dónde está mi escudo? ¡No encuentro nada! ¡Esta hormiga es mía! ¡Veamos si eres tan salvaje como aparentas! ¡No temas, Diane! ¡Qué mala suerte me atrapó! ¡El lago de los calamosos siempre sabe cuándo desaparecer! ¡Que alguien haga algo! ¡Bobby, los asustaste! ¡Muy bien hecho, Bobby! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ten prisa! ¡Por aquí, pronto! ¿Oyeron? ¿Qué dijo eso? ¡Vayamos por allá! ¿Sabes hacia dónde vamos? Realmente no lo sé, pero al menos estaremos a salvo ¿De quién sería la voz que escuchamos? ¡Yo les hablé! ¡Miren! ¡Es un bebé dragón! ¡Increíble! ¡Es precioso! ¡Qué lindo! ¿Podrías decirnos quién eres tú? ¡Mi nombre es Ampar! ¡Y tú eres Presto, ¿verdad? ¡En efecto! Pero, ¿cómo supiste mi nombre? ¡Lo supí cuando lo dijo el tonto! ¡El de la capa roja! ¡Un momento! ¿A quién llamaste tonto? ¿A mí? ¡No permitiré que un bebé dragón me llame tonto! ¡Yo no soy un bebé dragón! ¡Soy una dragona encantada! ¡Y fuiste tú quien despertó a las hormigas! ¡Y eso fue una tontería! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Nos podrías decir cómo salir de aquí si eres tan amable? ¿Le diré cómo si él me lo pregunta? ¿Te refieres a él, a Presto? Está bien. Yo... Dime, ¿cómo salimos de aquí sin que tengamos que regresar? Por allá, Presto. Sí, gracias, Zamba. Para servirte. Oye, me gusta mucho tu gorro. ¿Puedo meterme en él? Este... sí. ¡Claro! Está muy calentito. Me estás haciendo cosquillas. Me quedaré aquí. Muy bien, como quieras. Me alegra que alguien encuentre un hogar. ¿Crees que ya estamos perdidos? ¿Qué? El amo de los calabozos dijo que... Pero cuando todo parezca perdido. Y aún no estamos perdidos. Miren, ahí está la salida. ¿Qué esperan? ¡Vengan! ¡Dense prisa, por favor! ¡Vengan! ¡Rápido, amigos! ¡Otro dragón viene hacia acá! ¡Ay, humanos! ¡Fuera de mi camino! ¡Ámbar! ¿Qué estás haciendo tú junto a esos humanos? Son mis amigos, Flo. ¿Qué te pasa? Necesitamos ayuda. Se llevaron a la reina Tazmira. El rey rojo la tiene en su castillo. ¡No puede ser! ¡Tengo que irme! ¡La reina me necesita! ¡Ámbar, por favor, espera! Nosotros te ayudaremos. ¡Vamos, muchachos! ¡Eric, Bobby, síganlos! ¡No me digas lo que piensas! Parece que tendremos que subir a la montaña. ¡Te dije que no me lo dijeras! ¡Ay, humanos, ayúdenos! ¡Ay, qué susto me dio! ¡Ámbar! ¡Oye, aléjate de mí! ¡Yo no te hice nada! ¡Ay! ¡Detente! ¡Ellos son amigos! ¡Claro! ¿Quieren ayudarnos? ¡Ay, lo siento! ¡Les avisaré a los demás! ¡Auxilio, me caigo! ¡Presto! ¡Han, rápido, ayúdame! ¡No temas, Presto! ¡Gracias, amigos! También a ti, Ámbar. ¡Vengan! Será mejor que entren. ¡Ellos son mis amigos y van a ayudarnos! ¿No es así? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Quieren que los ayudemos? ¡Por supuesto! ¡Desde luego! ¡Será todo un placer! ¿Y cuándo iremos a casa? ¡Eric! Para que liberen a la reina Tasmira, tendremos que entregar todo nuestro tesoro al rey rojo. ¡No tendrán que hacer eso! Nosotros la rescataremos, ¿verdad, Hank? Así es. Solo dinos dónde se encuentra el rey rojo. ¡Yo lo llevaré! ¡Ese es el castillo del rey rojo! ¡Ahí es donde la tienen prisionera! ¡No te preocupes! ¡La salvaremos! ¿Están seguros de que recuerdan el plan? ¡Sí, Lado! ¡Yo sí! ¿Está bien, Sheila? ¡Suerte! ¡Ayúdenme a detener esa carreta! ¡Pueden venir, chicos! ¡Ya no hay peligro! ¡Suerte! ¿Qué esperas? ¡Apresúrate! ¡No te preocupes, Eric! ¿Qué estás esperando, Sheila? ¡Ya voy! ¡Buena suerte! Voy a necesitarla, y mucho. ¡Creo que los calabozos están abajo! Parecía que estas escaleras iban a ser interminables. ¿Cómo las vamos a encontrar en un lugar tan grande? Yo iré por este lado. Presto, tú y Ámbar vayan por aquel. Diane, tú irás por allá. Sheila y Bobby, bajen por ahí. Silben si la encuentran. ¡Su majestad! ¿Se encuentra aquí? ¡Reina Tasmira! Sheila, será mejor que vaya a vigilar la entrada para que nadie pueda descubrirnos. De acuerdo, pero ten cuidado. ¿Reina Tasmira? Aquí estoy. ¿Qué? ¡La encontré! ¡Hemos venido para rescatarla! ¿Cómo se atrevieron a encabar a mi rienda? No se preocupe, la sacaremos de aquí. Yo la liberaré. ¿Qué? Nuestras armas no funcionan. Por supuesto que no. ¡Mi rojo! Mi hechicero construyó este calabozo contra cualquier tipo de magia. Es el calabozo perfecto para ustedes que serán mis prisioneros eternos. ¿Qué, qué? ¿Prisoneros? ¡Oiga! ¡Qué educación! ¡Qué gente! Ámbar, ¿dónde estás? Quizá está en tu gorro. ¡No! ¡Contéstame! ¡Ámbar, contesta! ¿Ámbar? Aquí estoy. ¿Qué haces? ¿En dónde estás? ¡Acá en Tasmira! ¿Cómo hiciste para salir? Me salí cuando metieron a Erick y a Umi. Y es por ayuda. Ten cuidado. Pero, ¿qué tal si te atrapan? Sí. No tengo alternativa. Regresaré en cuanto pueda. Espero que te vaya bien. Ahora siento que todo está perdido. ¿Ya nos iremos a casa? ¿Sí? Intentaré romper el candado. Sé que muy pronto podrás regresar a casa. Ojalá tus palabras se hicieran realidad. Me trataré por aquí. Puedes salir, majestad. Gracias. Les contaré mi historia. Hace mucho tiempo vivíamos en el bosque místico hasta que un volcán hizo elusión, acabando con el bosque y nuestro hogar. Nos dijeron que podíamos vivir en el bosque a la orilla del mundo. Hemos viajado durante generaciones. La cueva es nuestro hogar por el momento. Creo que por desgracia el reino entero es nuestro hogar por el momento. Yo no lo quiero. Mi casa es más bonita. ¡Cállate! Espero que algún día regresen a su casa. ¿Creen que Amba regresará con ayuda? Estoy segura de que ella volverá. Por suerte, todo va bien hasta este momento. ¡Oh, mira! Se escapa uno de los dragones. Tras él. Tengo que conseguir ayuda. Debo evitar que descubran dónde está la cueva. ¡No, no! Estoy cerca de mi casa. Allí encontraré ayuda. No podemos perderlo. ¡Cállate! Quisiera que funcionara la magia de mi gorro en este calabozo. Eso nos ayudaría. Pero estoy seguro de que podría funcionar allá afuera. Es cierto. ¿Qué vas a hacer? Silencio. Gorro, te pido a ti que quites la puerta de aquí. ¡Ay! ¡Hormigas! ¡Qué bárbaro! ¡Aparece hormigas! No son hormigas. Son termitas. Salgamos. Termitas mágicas. No puedo creerlo. ¡Mi arma funciona! Andando. ¡Aún me persiguen! ¡Ahí está! ¡Hay que perseguirlo! Chicos, esperen un momento. Muy bien. No hay moros en la costa. ¿Cómo pudiste perderlo de vista? Fuiste tú quien lo dejó ir. ¡Ah! Regresemos. ¿Cómo podremos burlar a esos guardias? Déjamelos a mí. Por todos los poderes que tiene el sol y la luna de ensueño, ordeno que estos hombres tengan sueño. ¡Cielos! Bien hecho. Tengo una gran idea. ¡Alto ahí! Son prisioneros. ¡Pueden pasar! Gracias. ¡Funcionó! ¡Lo logramos! ¡Mira! ¡Ya va! Entró en esa cueva. Me quedaré aquí. Tú ve a traer al rey. Muy bien. Hay que ayudarlos. Su magia no les funciona. No funcionó adentro del calabozo, pero funcionó afuera. ¡No! Por fortuna la reina Tasmir está santo. Ellos son verdaderos amigos. No estaría aquí sin su ayuda. Les debemos nuestro agradecimiento. Fue un placer haberlos ayudado. Fue un placer haberlos ayudado. Su modestia es grande. Vengan, les quiero mostrar algo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al lugar más profundo y seguro de la cueva. Este es nuestro tesoro. Es el tesoro de los dragones encantados. Es la riqueza que el rey rojo quiere tener. ¡Cuánto oro! Cualquier cosa en este recinto es de ustedes. Como muestra de agradecimiento. Agradecemos mucho su oferta, majestad, pero no queremos su tesoro. ¿Cierto? ¿Qué? Es verdad. Solo queremos ir a casa, ¿o no? Presto. ¡Presto! ¿Qué? Oye, ¿tú sabes dónde está Presto? La última vez que lo vi fue hablando con Ámbar. No creo que funcione, Ámbar. Inténtalo. Yo sé que tú puedes hacerlo. ¡Abra cadabra y abra calar! ¡Que esta piedra pueda flotar! ¡Qué suerte! ¡Lo hice! ¡Te dije que podías hacerlo! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Claro! Ese sí que es un gran truco, Presto. Una piedra que flota. Veo que eres un gran mago. ¿A quién le vas a obsequiar la piedra voladora? Es para usted. Gracias, hechicero. Es un detalle muy galante. ¡Viene el ejército del rey rojo! ¡Nos atacan! ¡Salven su pellejo! ¿Qué? ¡Corran! ¡Quieren atraparlos! ¿Existe otra salida? No, tendremos que pelear. ¡Voy que dejarnos el chaco! ¡No sé, señor! ¡Vamos! ¡Corran! Eso nos detendrá un rato. ¡Vamos a la prisa! Pronto, cierra la puerta. ¡Están detrás de mí! ¡Todo está prendido! ¡Estamos condenados! Creo que se equivocó el amo de los calabozos al decir que cuando todo pareciera perdido regresaríamos a casa. ¿A casa? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Muchachos! ¡El espejo! ¡Ay! Eric, ¿te encuentras bien? ¡Sí! ¡Miren! ¡Puedo atravesar el espejo! ¡Todos podemos atravesarlo! ¡Qué barbaridad! ¡No sabía que el espejo podía ser eso! El amo de los calabozos dijo que veríamos reflejado lo que más anhelamos. ¡Abran la puerta! ¡Espejo mágico! Lo que yo más anhelo es ver el bosque a la orilla del mundo. ¡Miren! ¡El espejo cambió de imagen! ¡Ahora es un bosque! ¡Renatas, mira! ¡Pasen por el espejo! ¡Rápido! ¡Oh! ¡No podemos dejar nuestro tesoro! ¡Pueden llevárselo! ¡Se los daremos por el espejo! ¡Ya váyanse! ¿Cómo escaparán ustedes? Usaremos el espejo después pero dense prisa, por favor. Gracias. Adiós, amigos míos. ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Oh, no! Eric, a un lado. ¡No fue nada! ¡El mínimo sacrificio! ¡Pues bien! ¡Allá va! ¡No, no, no! ¿Dónde está el tesoro? No sabemos, su majestad, pero pregúntele a los niños. ¡Hable! ¡Nunca podrás encontrarlo! ¡Nunca podrás encontrarlo! ¡No te creo! ¡Ustedes saben dónde está! ¡Que arresten a los chicos! ¡Por todos los globos! ¡Yo a ti te ordeno que estos soldados floten como globos! ¡Vámonos, muchachos! ¡No se preocupen por ellos! ¡Bajarán en unas horas como si fueran globos verdaderos! ¡Como te dije antes, Presto! ¡Ese sí fue un gran truco de magia! ¡Gracias! ¡Salgamos de aquí! Tomaste una decisión muy difícil respecto al espejo, Eric. ¡Ah, sí! ¡Lo sé! ¡Pero hubiéramos podido regresar! ¡Regresaremos algún día, Bobby! ¡Claro! ¡Lo siento, Bobby! ¡Todos queremos regresar, pero...! ¡Como dijo el amo de los calabozos! ¡Se necesitó un sacrificio para salvar a unos pequeños amigos! ¡Y si nos salvamos a los pequeños amigos, ¿qué pasaría con Bobby? ¡Ya deja de molestarme! ¡Era broma! ¡Cálmate! ¡Piensa que no estamos más lejos de nuestra casa! ¿No creen? ¿Acertaste, caballero? Su hogar se encuentra cada vez más cerca. Porque es un reflejo de su corazón. Un reflejo que ustedes empiezan a comprender. Un reflejo que ustedes empiezan a comprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!